Celebramos el 40 aniversario del Seat Ibiza, uno de los coches que marcó una época en la historia de España. Kia renueva al picanto el modelo de entrada a su gama y le da un carácter mucho más deportivo. Hyundai no falló a su cita anual con el desierto de los niños y sus protagonistas nos cuentan su historia. ¡Gracias!